1 de septiembre, se va acabando el verano, pero vuelven arcos. Netflix nos trae la tercera temporada de una de las series más esperadas del año. Tras el éxito entre el público de la gente de la DEA, Javier Peña, el creador de la serie no ha querido prescindir de él, y ha mezclado la ficción con la realidad, ya que la investigación que se lleva a cabo contra el cártel de Cali no fue llevada por Peña. Nos encontraremos personajes ya introducidos en la segunda temporada, como Pacho Herrera o los hermanos Orejuela, y otros nuevos, entre los que se encuentran dos caras conocidas para el público español, como son Miguel Ángel Silvestre, que hará de Franklin Jurado, encargado del lavado del dinero del cártel, y Javier Cámara, que será Guillermo Palomari, el contable de Miguel Rodríguez. Todos los fans tienen ya disponibles los 10 episodios en la plataforma de streaming.